bienvenidos a este nuevo vídeo de verdes del aire en esta oportunidad nos encontramos en sarandí el si departamento de durazno uruguay estamos acompañando este evento deportivo de mountain bike que es organizado por el club ciclista local el abrojo mtv la hora de largada estaba prevista para las 9 de la mañana pero debido a una tormenta que azotó la ciudad se tuvo que postergar a las 11 ahora son las 10 de la mañana y los competidores ya están preparando sus equipos y realizando el calentamiento previo a la carrera en imágenes estamos viendo el predio en el que se desarrollará el evento a diferencia del año anterior este año se realiza en el parque elías regules en este predio los competidores se deben presentar antes del inicio para registrarse y retirar su kit de provisiones este kit cuenta con jugos barras multi serial y un número de competidor a cada participante se le entrega un número que posee un chip el cual colocarán en su bicicleta y al cruzar el arco de llegada quedará registrado automáticamente el tiempo que les llevó a la carrera y en qué posición quedaron aquí estamos viendo al equipo zorros del camino ellos van a ganar al final de la carrera el premio al equipo más numeroso si te está gustando el vídeo dale like y suscribirte a mi canal para enterarte de las novedades y el nuevo material esta edición de la última del año cuenta con dos circuitos el competitivo que será de 50 kilómetros y el promocional que es de 30 kilómetros son 10 30 y a poquito vamos llegando a la hora de salida eh no se olviden a las 11 puntos vamos a salir los participantes se posicionan según la categoría y el circuito que van a recorrer en esta carrera la categoría competitiva es la primera que larga ya te encontraste en el vídeo dejarnos tu comentario y contarnos tu experiencia en esta carrera además te invito a que te suscribas a nuestro canal con tu suscripción estarás apoyando de forma gratuita a nuestro proyecto si te suscribas a nuestro canal más que te suscribas a nuestro canal ¡Vamos a trabajar! Los participantes de la categoría competitiva se dirigen a tren controlado hasta el punto de largada. ¡Vamos a trabajar! 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 Ahora nos encontramos en uno de los trillos más duros de la carrera. Estamos viendo a los participantes de la competitiva Y luego también encontraremos a los de la promocional Disfruten de las imágenes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos encontramos en otro trillo donde vemos a los punteros de la categoría competitiva. Gracias. Este es uno de los últimos desafíos técnicos que deberán enfrentar los ciclistas a unos 4 km de la llegada. En imágenes veremos los concursantes de la promocional. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al llegar, los competidores pueden disfrutar de un puesto de hidratación y alimento para recuperar energías. Gracias por ver el video. Gracias. A cada participante que cruza la línea de llegada se le entrega una medalla de finisher. Gracias. 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 Si querés ver la entrega de premios completa ingresa al link del vídeo que aparece en la parte superior derecha de esta pantalla. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahora los dejamos con los agradecimientos y las imágenes extras. Gracias. 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 Gracias.